Ayer estaba viendo uno de esos millones de videos que me han llegado por redes sociales y por WhatsApp y bueno, todas esas cosas que están mandando mis amigos. Y me di cuenta de una cosa. La primera persona que empezó con este tema del virus fue a finales del año pasado en China. Y hoy ya lo tenemos en América, en muy poquitos meses. Y esto lo único que nos enseña es que todos somos parte de lo mismo. Somos parte de una gran cadena y nosotros somos solo un eslabón más. Yo siempre pongo este ejemplo. Yo lo que digo es, mira, este es un pañuelo en el que estamos todos. Esta ruguita de aquí eres tú, esta ruguita de aquí soy yo, esto es un árbol, esto es una montaña y todo es parte de lo mismo. Tenemos que cuidar todo lo que somos porque lo que pasa de este lado repercute acá. Lo que pasó en China en muy pocos meses ya está en América y está haciendo estragos en América. Entonces yo creo que lo que nos viene a enseñar esto es que tenemos que de verdad vernos como lo que somos, que somos hermanos. Esta es una oportunidad para despertar nuestra conciencia, para hacernos más conscientes de lo que está pasando adentro de nosotros y también de lo que estamos nosotros creando con lo que nos está pasando adentro, con lo que estamos creando en nuestro exterior. Tenemos que aprender a llevarnos la vida más tranquila, más leve, a disfrutar con la familia, a estar en paz, unidos en el amor. El egoísmo nos hace débiles, nos hace frágiles y el amor nos hace poderosos. Es momento de estar unidos en el amor, fortalecer nuestro sistema inmune y mandar todo ese amor a todas las personas que nos rodean. Soy Renata Herrera Aspra de Bienestar Infinito.